Hola, yo soy Lizzy y bienvenidos una vez más a mi canal. Primero que nada, les pido una disculpa por el odioso de mi vecino que tiene su tele a máximo volumen. Cree que solo él vive en este lugar y que no hay más personas, que necesitamos un poco de paz y tranquilidad, pero sobre todo silencio. Y tiene puesto su tele al máximo volumen, pero este es el único espacio en el que puedo grabar el día de hoy. Así que bueno, una disculpa de antemano por eso. Son muy ruidosos mis vecinos. Les prometo que el día que me quite de aquí es algo que no voy a extrañar en lo absoluto, el ruido que hacen. Pero bueno, bienvenidos al video del día de hoy. Amigos, vamos a estar hablando de esponjitas de maquillaje. Esta es una mini guía, pero también le quise agregar un plus para que reseñemos esta esponja que tengo por aquí, que es de la marca Juno. Así que bueno, el día de hoy toca una mini guía de esponjitas de maquillaje. Y vamos a profundizar un poquito este tema y les voy a traer mis esponjas de maquillaje favoritas. Les voy a dar una mini reseña y demás. Así que vamos a comenzar. Les presento la nueva esponja que vamos a reseñar el día de hoy. La verdad es que como reseñar una esponja siento que es un poquito corto, que no es un video por el que podamos entrar a profundidad cuando es en especial un modelo. Pues bueno, lo quise incluir en este video, viene en esta bolsita. Esta esponjita es de microfibras y es de la marca Juno. Esta marca se hizo famosa por hacer esponjitas con pelucita. No sé si ahí pueden ver, como que tiene un terciopelo. Al tacto es semisuave, ahí pueden ver. Voy a mojarla y regreso con ustedes. Creo que al día de hoy la mayoría de las personas que estamos presentes en este video sabemos para qué sirve una esponjita de maquillaje. Ya la mojé y vean si queda mucho más suavecita. Bueno, una esponjita de maquillaje sirve para difuminar y para aplicar cada uno de los productos líquidos que nos vamos poniendo sobre la piel. También puede funcionar con productos en polvo, pero su especialidad es en productos líquidos. Esta esponja, diganme ustedes, ¿cómo se usa? ¿Mojada o seca? Escríbanlo en los comentarios. Esperamos a que escriban su respuesta. Y bueno amigos, la respuesta es que se puede usar de ambas maneras, húmeda o seca. Pero, uno de los tips que les voy a dar es que si la utilizan húmeda le expriman a más no poder todo el agua para que no le quede residuo y no se quede con mucho líquido por dentro. Porque si esto queda con exceso de agua, lo que va a hacer es cuartear la base. No la va a aplicar bien en el rostro y se la va a estar como que quitando en vez de aplicando. Siguiente punto. Si se puede utilizar seca, la verdad es que sí. Lo que pasa es que cuando lo utilizamos seca, va a absorber más producto y nos va a hacer que el maquillaje no quede a lo mejor tan ligero como cuando estuviera esta en el estado húmedo. Pero Lizzy, una esponjita de maquillaje, ¿qué puede tener? Así como que tú digas de wow. Podemos encontrar esponjitas desde 20 pesos, 15 pesos, menos de un dólar, hasta esponjas de alta gama que cuestan casi 500 pesos o ya cuestan 500 pesos, que serían como 25 dólares. Amigos, a mí me encanta, me fascina y me apasiona venir a desmentirles que una buena herramienta de maquillaje hace la diferencia en el acabado. O sea, de verdad. Y se lo digo porque lo he comprobado. Mucha gente dice, ¡Ay, es que es lo mismo! ¿Para qué vas a gastar tanto? Y yo les vengo a decir que no es lo mismo. A menos que sea un dupe de una versión un poco más costosa. Pero las esponjas que yo les traigo el día de hoy, todas son económicas. ¿Por qué? Porque al día de hoy, 2022, yo, Lizzy, no me he atrevido a gastarme 500 pesos en una esponjita de maquillaje. Esta tiene un costo de 189 pesos y siento que entra en la gama económica, como que queriendo entrar a media. Pero bueno, vamos a comenzar aplicándonos la base de maquillaje. Y voy a aplicar aquí en mi mano la base que siempre utilizo antes de que se me acabe, que es la Fit Me Maybelline. En mi espátula voy a poner un poquitito de este color. Porque recordemos que la otra que compré, la nueva, viene con protector solar y no me gusta. No me termino de acostumbrar a que traiga protector solar. ¡Ay, creo que salió bastante! Esta es mi base favorita porque tiene un acabado precioso y es de gama económica. Por eso me gusta poner a prueba siempre esta base. Por si ustedes se lo preguntaban. Es por eso que siempre escojo esta. La voy a estar mezclando para llegar a mi tono ideal y voy a... No voy a utilizar primer el día de hoy, ¿ok? Lo que utilicemos en la mitad. Bueno, aquí ya me empecé a aplicar. Base. Esta esponjita viene en muchos colores por si tienen la duda o quisieran comprársela. De esta manera voy a tomar mi esponjita y comienzo a aplicar. Ok, aquí sobre la mini guía de las esponjas algo que les quisiera anexar es que para difuminar los productos se recomienda que hagan este movimiento de apenitas, o sea, de golpecitos. No golpesotes, sino golpecitos. Con mucho cariño. Y que lo disfruten. ¿Para qué? Para que de esta manera no arrastremos la base de maquillaje y podamos levantar piel muerta o a lo mejor como que residuos si no lavaron bien la cara o etc. Y también para que la base permanezca en su lugar. Por eso se recomienda que esto sea a golpecitos para que se pueda mantener ahí. Y guau. A ver. Esto está dejando un acabado magnífico. Vean esto. Ay, se ve bastante blanca la base en cámara. Pero se me ve bien el tono en persona. Vean ese acabado tan bonito. Saben que la esponja definitivamente ha ayudado a que la base se vea todavía más bonita. Vean eso. No tengo primer y pareciera que tengo primer aplicado. Les voy a acercar todavía más. Vean eso. Sin ninguna gota de primer, ¿ok? Esto es lo que hace una buena herramienta. Y les digo. Siempre se recomienda hacer tap, 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 tap. O sea, pequeños golpecitos para ir presionando el producto sobre el área en donde lo queremos aplicar, ¿ok? Voy con el segundo lado de mi cara. Amigos, apliqué un poco de primer de este lado. El de ELF que es matificante. Y ahora voy a estar agregando mi base de este otro lado. Y acá vamos a ver de cerca los movimientos para que ustedes vean conmigo qué bonita va quedando. La esponja es una belleza. Desde ahorita se los puedo decir. Tomo mi esponjita, vean. Y comienzo a dar los golpecitos. Para que lo vayamos integrando poco a poco. Vean qué bonito acabado en la piel. O sea, es que la base ya es bonita, pero este acabado tan precioso la esponja también está siendo culpable. Ahí ya tengo aplicada la base, lado con primer y lado sin primer. Vean, cuando una buena esponja es utilizada o una buena brocha es utilizada, es muy difícil ver la diferencia de un lado con primer y un lado sin primer por lo tan buen producto que es la herramienta de maquillaje que estemos utilizando. Esto también ocurre con las brochas, ¿ok? Ustedes seguramente estarán listos y ya dinos cuál les recomiendas. Ahí voy. Pero quiero que vean paso a paso los usos de la esponjita. para que de esta manera ustedes les saquen el máximo provecho. Ahora voy a estarme aplicando un poco de bronzer en crema que también ese es un propósito de la esponja, ¿ok? Voy a estar aplicando con la brocha. Vean, hay un puntito, acá otro puntito. Tomo la esponjita y una buena esponja de maquillaje te va a difuminar súper bonito cualquier producto en crema. Claramente también el producto tiene que ser muy gentil y poderse aplicar bien. Pero prácticamente este lado ya está. Vamos con este otro lado y no nos vamos a demorar nada, ¿ok? ¿Por qué? Porque el producto es muy bueno como la esponja que estamos utilizando el día de hoy que me está encantando. Es primera vez que la uso y yo ya me siento maravillada. Ahora voy a aplicar un poco de corrector. Este es el 331 Latte de L'Oreal. Voy a aplicar un poquito nada más y vamos a difuminar también con la esponja. Esto lo estoy haciendo para que ustedes vean qué bonito difumina esta esponja y también para la variedad para lo que podemos utilizar este producto. O sea, la esponja. Más bien esta herramienta. Cuando las esponjas tienen este corte es muy fácil llegar a áreas que son un poquito complicadas. Y ahí pudieron ver tercer producto aplicado con esponja. Así que ahora probemos con productos líquidos. Este blush saben que me fascina. Es de Rare Beauty y es el tono Bliss. Así que vamos a aplicar tantito y difuminamos. Vean qué bonito se difumina. O sea, la esponjita es una completa maravilla. Y amigos, ahí pueden ver el rubor qué bonito se aplicó. Y también ya tenemos iluminador líquido. Claro que sí. Ustedes ya conocen este que me gusta mucho. Es de Maybelline. Es el Perfector 4 en 1. Me gusta como iluminador más que como las otras cosas que sugieren usarse como corrector y primer. No, no, no. Nada más me gusta para iluminador. Porque no me gusta ver mi cara tan brillosa porque pues piel grasa, ¿verdad? Así que bueno, vamos a difuminar también. Vean cuántos productos nos ha podido difuminar esta esponjita. O sea, con cuántas cosas podemos trabajar teniendo un solo una sola herramienta. Vean qué bonito. Ahí ya les desalqué para que vean mejor mi rostro, el iluminador, el contorno, bronzer, blush, que el blush casi nunca se ve en la cámara. Me molesta porque en la vida, o sea, en persona esto se ve perfecto. Así que bueno, ahora voy a estar sellando con el polvo de kimchi chick que es traslúcido y voy a tomar mi esponjita y uno, voy a tomar la parte de abajo yo creo para estar sellando. Así que bueno, voy a poner un poquito en la tapa y comenzamos a sellar. Qué bonito está quedando este acabado, me está encantando. Recordemos que este lado tiene primer. Amigos, está quedando una cosa maravillosa esta combinación. ¡Oh, guau! A ver, yo no sé qué tiene esta esponja, pero, o sea, de este lado yo ya no sé qué es un poro. Vean qué lisa se ve la piel, es una maravilla esta esponja. Recordemos que no tengo nada de primer de este lado. Vean qué preciosa se ve la piel, una cosa impactante. Vamos del lado donde tengo primer, pero para que vean, o sea, amigos, yo no uso filtro, no soy de usar eso. Vean la piel. Amigos, no existen los poros en mi piel, vean eso, o sea, qué preciosura. Amigos, ya terminé mi maquillaje, eso es que no me la creo y ahora sí vamos con la mini guía de las esponjitas. No puedo dejar de ver mi piel en el espejo. Esta base no es de cobertura completa y se ve como una cobertura completa, pero el maquillaje se ve muy bonito en la piel. Ahí no. Amigos, en el mundo de las esponjas de maquillaje existen diferentes tipos de esponjitas. Hay unas que vienen extra suaves, unas que vienen ni tan suaves ni tan duras como por ejemplo esta de Yuno que sería como un esponjado o una suavidad media y unas que vienen completamente duras. A mí me gustan que sean muy suavecitas, no me gustan las esponjas duras, hay gente a la que sí. La diferencia entre una esponja dura y suave es que la esponja que es más dura absorbe mucho menos maquillaje y mucha menos agua. Entonces, su consistencia bastante rígida permite que no absorba mucho de lo que le pongamos alrededor. Por el contrario, las esponjas que son mucho más suaves tienden a absorber muchísimo más de lo que le pongas, ya sea agua, ya sea base, o sea, con lo que tú la quieras mezclar. Pero como les digo, particularmente a mí me encantan las que son súper suavecitas y yo tengo un top de esponjas que me gustaría recomendar. Comencemos con esta primera que es de la marca Real Techniques. Esta esponjita para mí era toda una aventura el poder probarla porque todo el mundo hablaba de ella. Era muy famosa hace unos 5 o 6 años y la verdad todo el mundo la quería. Es una esponja que siento que con el paso del tiempo la fueron endureciendo un poquito más. La última vez que la probé estaba un poco más durita de lo que yo normalmente recordaba. Así que bueno, esta esponja de Real Techniques que les va a estar saliendo en algún lado de la pantalla es la esponja dura que yo, Lizzy, les recomendaría porque es una buena esponja. Dura muchísimo tiempo. El promedio de duración de una esponjita es de 3 meses a 6 meses entonces de preferencia 3 meses pero les digo hay esponjas que son y que te duran entonces la de Real Techniques sería mi recomendación para este tipo de esponjas. Ok, una vez pasada la recomendación de la esponja dura a mi parecer la siguiente son esponjas suaves ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí me encanta o sea, yo con esponjas suaves tengo experiencia y la siguiente sería la de Beauty Creations esta que es de la colección esta que viene en esta presentación porque hay otra que venía en una cajita que tenía puros puntitos esa no esa trae un jabón esa viene mucho más dura esa no me encanta tanto pero la que recomiendo y que he comprado una y otra y otra vez es esta de Beauty Creations que les dejo por aquí es una belleza de esponja pero lo que sí he notado es que colores que duran más que otros les digo que yo he usado mucho esta esponja y yo recomendaría que ustedes compraran la fuchsia o la negra o la de color nude pero la de color rosa pastel como mi blusa no se los recomendaría tanto porque esa se me ha echado a perder mucho más rápido que las otras que les estoy mencionando a pesar de que es la misma línea que es la misma esponja la presentación rosa algo tiene como que no sé como que hace que la esponja quede arrugadita y ya no se quede esponjosa como normalmente debería ser su forma y bueno amigos después tenemos esta otra esponja que es un poco más complicada de conseguir esta sí yo les diría que con revendedoras y cuando la marca tenga mega descuentos ustedes la consigan esta esponja yo la conocí por Rosy McMichael hace como unos 4 años la probó le encantó dijo que era la mejor esponja que había probado en toda su vida y yo fui hice todo por conseguirla la conseguí me compré varias de ellas es una verdadera belleza con esta esponja en específico de la marca ELSE que es esta de color como entre morado fuchsia es como un color bugambilia con esta esponja yo me di cuenta de que de que una verdadera herramienta o una verdadera esponjita que de verdad o sea que valga la pena y que tenga una calidad preciosa hace un cambio radical en tu maquillaje porque tú conoces tu base de maquillaje y sabes cuál es el acabado de siempre y si es una base que ya tienes bien probada que la usas todos los días que ya sabes que acabado te va a dar y de repente tu esponja que es nueva agarras la pruebas y la base de maquillaje queda todavía más bonita un acabado más hermoso y te sorprendes es que tu esponja o tu brocha está haciendo un trabajo de aplaudir un trabajo bellísimo ha valido cada peso ha valido cada envío o sea lo ha valido todo yo me traumé con esta esponja y era de verdad de que para mí no existía mejor esponja que esta de ELF yo la pude conseguir en Sunburst hace uff muchas navidades que la trajeron en un kit y así es como probé más cositas de la marca ELF pero Dios mío esta esponja es un o sea yo o sea esta esponja es como una cosa preciosa y ya desde aquí empezamos con mi top 3 de esponjas amigos después para navidad mi hermanita me estuvo regalando este set de esponjas de la marca Vivella que es en tonos nude que se me hace un mega set primero que nada por lo económicas que son por la variedad de tipo de estilo de corte de esponjas que trae y por lo tan perfectas suaves bonitas buenas y baratas que son tengo un video específicamente de estas brochas donde me impresiono mucho y estas brochas son oficialmente las brochas más suavecitas más esponjositas que yo haya probado de todas cuando yo probé estas dije ok estas ya vinieron a emparejar o a reemplazar a la esponja de ELF porque de verdad son buenísimas te dejan un acabado precioso en el maquillaje y son muy económicas son mucho más económicas que la de la marca ELF y yo estaba completamente soñada con este set de hecho aquí esta ya se me rompió que es la cafecita crecen el doble de su tamaño pero es una cosa tan rica la piel cuando te vas difuminando no, no, no yo estoy encantada maravillada y es lo que les puedo decir de estas esponjas que si las ven cómprenla si se les hace muy costoso júntense con una amiga con su mamá con su tía con su hermana y compren el paquete y ya se dividen las esponjas pero de verdad no se van a arrepentir y va a ser una de las mejores compras que me van a agradecer y amigos por último una esponja que les digo cuando tú conoces tu base sabes que acabado te deja tu base y de repente pruebas un producto nuevo y ves un cambio todavía mejor todavía más bonito más pulido es que tu herramienta de maquillaje hizo un gran trabajo y la esponja de Yuno la acabo de probar y una cosa fascinante tanto en productos en crema líquidos como productos en polvo que prácticamente hoy probamos los tres productos tres fórmulas líquido que fue la base y que fue el rubor y el iluminador y en crema que fueron el contorno que belleza de esponja no lo sé estoy con la boca abierta se me fueron los poros con esta esponja no hay necesidad siquiera de que gastes en un primer cuesta 189 pesos que cuesta lo mismo que una brocha que una esponja de Real Techniques pero ok ahorita les voy a dar la reseña y la conclusión de esta esponjita al mismo tiempo que voy a cerrar con ella creo que ahorita les puedo decir que es la mejor esponja que he probado porque funciona perfectamente e impresionantemente con dos fórmulas completamente diferentes a lo mejor la fórmula en crema y líquida puede ser un poquito parecidas pero la fórmula en polvo es completamente diferente y ha trabajado precioso con el polvo traslúcido con el polvo que se llamos siento que este tipo de pelucitas que tiene que es así como de terciopelo más o menos o sea como que es parecido pero no no se parecen porque no brilla como un terciopelo pero siento que el que tenga esos 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 pelitos ayuda mucho a que sea muy funcional y a que trabaje bien no solo con los productos líquidos sino que con los productos en polvo siento que es la chamba como de esas pelucitas como de esos pelitos que sean una maravilla tanto con el polvo como con la base porque este acabado ahora sí que es una cosa muy impresionante las esponjas anteriores sí me habían dejado acabados muy bonitos pero esto es un nivel es un escalón más alto así se los pongo es un escalón más alto y yo les puedo recomendar mucho esta esponja de verdad que estoy completamente impresionada no creí que me gustara tanto no creí que me gustaran más que las esponjas de vivela que esas llegan como mi top que son buenísimas pero estoy impactada les hice el acercamiento de mi cara ustedes vieron que ahorita en este momento mi cara no sabe que es un poro no sabe que es un poro y estoy completamente en shock y feliz de verdad esta esponja amigos la pueden conseguir en nuestro secreto tiene un costo de 189 pesos pero siempre tienen códigos de descuento pruébenla es algo diferente es de verdad una sensación distinta al de las otras esponjitas pruébenla yo tengo el color amarillo pero vienen más tonos lo único que cambia es el corte de la esponja les va a encantar les va a encantar pongan la prueba mi piel es grasa base acabado base cobertura media y dejo una cosa impresionante así que bueno amigos si ustedes me dijeran Lizy que más nos puedes decir acerca de las esponjas de maquillaje lo que les puedo decir es que si están iniciando su cosmetiquera y todavía están empezando a comprar sus productos es que antes de irse por una brocha se vayan con una esponja porque la esponja es más fácil de dominar al momento de irte maquillando aplicando y difuminando cada uno de los productos es decir que es más fácil utilizar una esponjita que una brocha de maquillaje y como ustedes pudieron ver con una esponja que tengas te puedes difuminar todo lo que tú tengas que sea en crema líquido y también puedes añadir cosas en polvo como lo vieron que quedó espectacular esto ya cuando tú tengas un poquito más de capital para comprar una brocha ahora sí vámonos por las brochas de base que también les voy a traer una mini guía de brochas para base que tienen que tener sí o sí económicas que estén al alcance que son mis brochas favoritas que también hacen esto de dejar y de pulir más bonito el maquillaje porque sí una buena brocha de maquillaje hace la diferencia también así que bueno amigos estoy encantada de verdad con este con este acabado de esta esponja aquí ya les dejé mis esponjas favoritas ya les expliqué para qué sirve cuál es su función precios dónde pueden conseguirlo así que bueno espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima bye